5, 4, 3, 2, 1, ¡Arrancó! ¡Arrancó la 10K! ¡Fuerte los bondistas! Empezó la maratón 10K. Nosotros vamos raudamente dando espacio para que ver, para ver quién se despuntan. Por el momento estamos un poco lejos, no podemos percibir quién está líder, pero lo cierto es que RPP está en la pista, en la ruta de la 10K. Ya comenzó la competencia, los favoritos para que nuestros amigos oyentes vayan tomando nota son Jordan Cope, René Champi, José Luis Checo, Leonidas Jacinto, Daverso Ramos, Iván Julián y Jordi Aliaga, los más jóvenes con 18 años. Vamos a estar atentos al desempeño de estos corredores.